No, no, es que no, no puedo más, o sea, ya han pasado más de dos meses y nada que Mr. Toto sube un video de Legacy Evolution, supongo que este es el final, ya no queda esperanza ¿Qué, qué es eso? Oh, por Dios Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba el otro día en mi casa, trabajando junto con Altair Core Class en la parte 2 de Estudios Series de 2007, hasta que me acordé de... Blue Beatles estrenó el 18 de agosto, solo en sí Hasta que me acordé de la línea Legacy y cómo esta se convirtió en Legacy Evolution Esta línea es una continuación de lo anterior que hemos visto, con un nuevo agregado a los juguetes, llamado... Evil Fusion El cual, para resumirles, básicamente es... Una técnica la cual fortalece y evoluciona las armas Esta difiere de las características del Transformer y sus posibilidades son infinitas Por lo que me pregunté, ¿cómo habrán sido estas nuevas figuras de Legacy y cómo habrán implementado esta mecánica de la... Evil Fusion Es por eso que el día de hoy, les traigo un análisis... Ajem, ajem... Se sube y conciso sobre cada una de estas figuras Miren eso, tal parece que alguien ya subió el video de Legacy, ya era hora, Toto ¿Y tú cómo entraste aquí? Ah, no me jodas, otra puta ventana rota, en serio... Antes de empezar, como siempre, en este video no pienso hablar de los reempaquetados y que las figuras Classic Core tendrán su video aparte Dicho esto, agárrense porque aquí vamos Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Breakdown Clase Deluxe Empezamos con la figura más meh de esta oleada Breakdown es básicamente un Wild Rider 2.0 Sí, así es, tiene el mismo problema de este último Mochila, 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 mochila Es exactamente la misma figura, lo único que cambia son los colores, la cabeza y el modo vehículo De resto, el chico es igual a Wild Rider y el modo robot no llega a parecerse mucho al personaje de G1 Fuera de estos problemas, la figura más que nada llega a ser decente Tiene una gran similitud con el modo vehículo de G1, buenos acabados de pintura, articulación y posibilidad buenas y detalle y esculpido decentes Tiene una transformación sencilla y trae de accesorios un blaster y el alerón del auto Por si solo, el alerón es bastante tonto como accesorio Pero, la curiosidad aquí es que estos dos accesorios se fusionan y crean el mejor accesorio jamás dado a un Decepticon Un machete El cual vendría siendo la habilidad de... Evil Fusion Y cumple con ser el último componente para Menasaur Lastimosamente, al final de todo, es una figura bastante meh Termina en que su única función sea ser parte de la pierna de Menasaur Ya que como una figura individual, deja bastante que desear Y el resultado final, es que los mejores Stunticons terminan siendo Motormaster y Dragstrip No les recomiendo del todo al niño explorador Si no te gustó para nada Wild Rider, mucho menos te va a gustar este Needle Luz y Decepticon Zombie y Zig Zag Clase Deluxe Para el fandom general, esta figura tiene dos lados Si eres un fan de la generación 1, esta figura será lo mejor del mundo para ti Pero si eres un fan que esperaba algo un poco más complejo, pues estarás bastante decepcionado Esta figura tiene un muy buen modo robot, gran esculpido y detalle, con excelente poshabilidad y articulación Y una transformación súper sencilla Pero, es tan bueno en este aspecto por una razón Y es que prácticamente no interactúa nada con el modo vehículo Y eso es, porque es el típico Transformer que se hace bolita debajo del avión Al grado de que creo que podría separar por completo el modo robot del modo vehículo Todo el modo jet está en la espalda, tanto que la punta del jet está casi que colgando Y la peor parte de todo, esta figura es un Point Black y Peacemaker 2.0 Porque trae accesorios a dos Target Masters Bien detallados y pintados, por cierto Pero a mí, ¿de qué me sirve que vengan tan detallados si no vienen articulados? Pero Mr. Tutu, las figuras son muy pequeñas, no hay manera de ponerles una articulación Vuelvo y repito, estas figuras tienen casi el mismo tamaño de los Titans Return Fácilmente podrían ponerles como mínimo articulación en los brazos Y para rematar, no sé si lo sabían, pero el club de coleccionistas de Transformers Sacó a Needlenose como un molde de Combiner Wars Y a que no adivinan qué Así es, este muchacho traía a los Target Masters y estos venían completamente articulados ¿Sigo o me callo? Tranquilo, tranquilo Leo Para finalizar, si se preguntan cuál es el EVAL FUSION De esta figura Pues es que los Target Masters se fusionan para crear un rifle más grande Si, no se mataron mucho con la idea del EVAL FUSION Hotshot clase deluxe Ahora sí, empezamos a revisar las buenas figuras de verdad Y Hotshot es una de ellas Tiene una similitud razonable con el personaje Acabados de pintura buenos Articulación y posibilidad bastante buenas Detalles y esculpión magníficos Y una transformación entre sencilla y compleja Su eje trasero se convierte en una bazooka como en el anime Y trae un visor y todo en el casco Trae como accesorio su motor El cual se convierte en un blaster Y este se fusiona con la bazooka para crear una minigun Si, si se lo preguntan Esto vendría siendo el EVAL FUSION Eso sí La figura no es perfecta Tiene sus defectos Como que por ejemplo las piernas están huecas El techo a ser de plástico translúcido Tiene un tono de amarillo diferente No trae la garba frontal de la figura original moldeada Y lo más triste de todo No trae a Yolt como minicun A pesar de que tiene los postes para colocarlo Fuera de eso La figura es una muy buena Legacy se ha encargado de traer de buena manera a los personajes de los animes Y una figura altamente recomendable para un fan de Transformers armada Vendría siendo esta Mi nombre es Mate ¿Mate? Sí, como Do Mate Pero sin el Do Scrap Hook clase deluxe Estamos en presencia de una de las mejores figuras clase deluxe de esta línea Este muchacho Es un sucesor espiritual de los Fossilizer Pero siendo una mejora en todos los aspectos Tiene un gran esculpe de detalle Muy buenas aplicaciones de pintura Un excelente modo robot Gran articulación y posabilidad Con un modo vehículo que parece un Mate de Mad Max Y es hermoso Ahora bien ¿A qué me refiero con que es un sucesor espiritual de los Fossilizer? Pues muy simple Porque su habilidad Se trata de fusionarse con otros Junkions Y se convierte en una armadura para otros Transformers Ustedes dirán Pero Mr. Toto Esto es exactamente lo que hacían los Fossilizers ¿Qué hay de nuevo con este chico que lo hace tan especial? Pues muy simple Y es que a pesar de dividirse Puede transformarse de forma normal Así es No necesita de Patsforming para pasar de un modo robot a modo vehículo Y es el logro tremendo para el concepto que este muchacho trae de ser un Junkion Y para finalizar y hacerla una de las mejores figuras clase deluxe de esta oleada Trae un total de 7 accesorios Si hubiese algún defecto que señalar Sería que el pecho no conecta bien del todo en el modo robot Pero no es tan grave Puedes colocarlo de cierta forma para que esto no suceda Fuera de eso Scrapbook es la mejor figura clase deluxe de esta oleada de Legacy Evolution Eres grande Drake Interrumpimos su programación habitual para traerle el Momento saludos Así es Los saludos han regresado Un saludo a Optimus 35663 MIRL Pipe 222 Antonion 5900 Blue Dark Legacy Frankie Talks 1562 Cristian Alberanga 2088 Ricardo Sánchez 3325 José Manuel Giraldo Y Madao Acehawa Si quieres recibir un saludo Debe ser de las primeras 10 personas en comentar en este video Volvemos con la programación habitual Maximal Leo Prime Clase Voyager Leo Prime o mejor conocido en Japón como Layo Convoy Es un personaje proveniente de la película Beast Wars Second Una de las tantas secuelas de Beast Wars que hubo en Japón No sé si muchos lo sepan Pero en 2022 Takara sacó su versión masterpiece de este personaje Que en palabras de muchos fue decepcionante Debido a que era demasiado complejo Y peor aún Con varios problemas de calidad Tomando en cuenta lo que estás pagando por esa cosa Por lo que los ingenieros que trabajan en Legacy Tenían un reto bastante grande para atar a este personaje de una manera decente como mínimo ¿Y saben qué? Creo que lo lograron Es como el masterpiece pero en miniatura Tiene una transformación bastante compleja Pero a la vez entretenida Para que no sea castroso al transformarlo Excelente detalle y esculpido Acabados de pintura magníficos Excelente posibilidad y articulación Trae esculpida la Matrix de liderazgo Y es una gran actualización del personaje Trae varios accesorios La mayoría de estos son pistolas Las cuales puedes guardar en la mochila Que sí ya sé lo que están pensando La figura trae mochila Pero lo que a mí más me sorprende de esto Es que esta mochila sí funciona como una de verdad Y también puedes guardar pistolas en la melena del león Y sacarlas en su modo bestia Que por cierto La habilidad De esta figura Es que pueden sacar garras ocultas Debajo de los brazos del león Pero esto no es algo nuevo Esto es algo que el personaje ya hacía en Beast Wars 2nd Por lo que no Hasbro No engañes a nadie con esto Por cierto Las garras están muy chidas Puedes jugar con Leo Prime Como si fuese un Wolverine Que está peleando con tu novia O peleando con el éxito en taquilla de The Flash Tú eliges Ojo A pesar de todo lo que les he mencionado Esta figura no es perfecta Como ya mencioné Tiene mochila Pero no es tan grande La rodilla en algunos ejemplares de esta figura Tiene una articulación un poco floja Es un voyajero un poco chaparro Tiene casi el mismo tamaño de Optimus Prime Al de Kingdom Y el rostro del león Está muy feo Apenas puede abrir la boca Aún con estos defectos Es una actualización decente del personaje E incluso bastante buena Y la recomiendo bastante para aquellos fans de Beast Wars 2nd ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Eso es lo que les he dicho! ¡Eso es lo que me conviene! ¡Eso es lo que es el gato! ¡El gato! Thorne Clase Boya Hair La mejor figura Clase Boya Hair de todo Legacy Me voy a tener que poner de rodillas Y hacerle un coi super potente a Hasbro Porque literalmente se la sacaron por completo con esta figura Excelente sacados de pintura Excelente detalle de esculpido Excelente articulación y posibilidad Manos articuladas siendo una figura Boya Hair No tiene mochila Tiene torso de plástico translúcido Para dar un efecto de energía que está saliendo de la figura Una similitud casi exacta con el personaje del cómic Y una transformación sencilla Pero entretenida Dándole un modo alterno de tanque fantástico Trae como accesorios dos grandes cañones Los cuales pueden colocarse de diferentes formas en el modo robot Y los cuales se fusionan para crear un rifle de afranco tirador Que por si no lo notaron Este es el EVAL FUSION De la figura El único defecto de esta figura Es que no tiene rueditas debajo de las orugas Para poder rodar en modo vehículo Pero fuera de eso Señores Es la mejor figura de la vida Sin duda Una la cual Si o si debes tener en tu colección Soy tu fan Vengente Ahora si nos vamos a divertir Skyquake Clase Líder Tenemos la segunda figura Clase Líder De Legacy Que si tiene el tamaño de un líder Es más un Skyquake De generación 1 Aunque aún mantiene elementos Del de Transformers Prime Ya que Legacy Se encarga de Geonizar a los personajes Un excelente detalle Y esculpido Con excelentes acabados De pintura Aunque tiene una mochila Esta es fiel al show Tiene una excelente posibilidad Y articulación A pesar de ser una figura Robusta Con una transformación Excelente Y divertida Y un modo Jet Hermoso De hecho Está basado En la figura De generación 1 original Puede fusionar Puede fusionar con Needlenose O mejor dicho Colocarlo encima de este Como la figura Generación 1 clásica Y Trae de accesorios Una minigun Y una espada Armas las cuales Este personaje Utilizaba en el show Su increíble habilidad Es nada más y nada menos Que Puede sostener La minigun Con las dos manos ¿Eh? O que puedes poner la espada Dentro de la minigun No sé Esta imagen no es muy clara Con su Evolve fusion Yo no lo entiendo Lastimosamente Esta figura Tiene un defecto Bastante feo Y es que La sección de la espalda En varios ejemplares No conecta bien del todo Y queda un poco Caída en el modo robot A pesar de esto Skyquake Es una muy buena Actualización De su personaje De Prime Y de las pocas figuras De esa serie Que salió bastante bien La recomiendo bastante Si estás buscando Una muy buena figura Clase líder Y antes de finalizar Con él Un dato curioso La voz en latino De Skyquake Es la misma voz De Yojiro Hanma ¿No me crees? Mira esto Optimus Prime No te había visto Desde la batalla De Tecnahar Un hombre que Durante más de 100 años Jamás se alejó Del camino De las artes marciales ¿Otra vez? Arrodíllate En esto Vejete Ahora si Nos vamos A divertir Cosa que poca gente sabe Antes de finalizar Quisiera hacerte una pregunta Querida o querido espectador Y es ¿Cuál es tu figura Preferida de Legacy Y por qué? Si el video te gustó Por favor dale a like Y suscríbete Si quieres ver Más videos como este Yo soy Mr.Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Hasbro Saque una figura Del Optimus De Transformers Prime En Legacy Optimus Your Jordans Are fake as fuck ¿Sabes laomina? Si el disco